Este es un incendio que está ocurriendo en este momento en Buenos Aires, en la zona del Abasto. No hay sentido que no tiene un vecino, un amigo que está en la zona. Acá estamos en las cuadras de abajo. Esto vendría a ser Anchorena y Corrientes. Son las primeras imágenes que están llegando a nuestra mesa de trabajo. Y que recién también vemos que los medios portenios están comenzando a transmitir sobre esta situación. Aquí en Mapuchito Noticias tenés, en el momento en que esto comenzaba a suceder, repito. Acá estamos en las cuadras de Abasto. En la zona del Abasto. Esto vendría a ser Anchorena y Corrientes. Con nosotros. Parece que hay incendio acá por el Abasto. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones.